Hay muchos influencers molestos contigo. La mayoría. Eh, no voy a decir ni sus nombres. Vamos a decirlo. Porque yo crecí con ellos. No, no. Estamos hablando de Telvido, Joval Cartoon, Ikele, Mondongo. Claro. Incluso, yo he escuchado frases. No te voy a decir de quién ha escuchado esta frase, pero... ...que tú eres el cáncer de los influencers. Todos lo dicen. Molusco. Eso lo dice... Perdón. Eso lo dice Mondongo. No, yo nunca lo he dicho. Mondongo lo dice mucho. Yo soy el cáncer de los influencers. Yo soy... Yo soy el villano de todos. Todos estos son buenos. Y todos estos hacen cosas bonitas. Hacen reír a la gente. Pero yo soy el villano. Yo soy... Esto es mejor que todos ellos. Bueno, si esto se tratara de los DC Universe, yo soy el guasón. Está Batman, que todo el mundo lo quiere. Está Flash, que todo el mundo lo quiere. La Mujer Maravilla, que todo el mundo la aman. Pero sin el Joker, ninguno funciona. Yo soy el cabecilla de todito. Yo. Si hicieran un andáimer de los influencers, mi foto fuese la primera bien grande. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Chao, pion. Ya está. ¿Por qué tú eres así? porque en mi mente no sé si es porque sea pixi yo creo mucho en yo creo mucho en los signos zodiacos piscis dijiste pixis de pixeles ustedes se están riendo pixis hay un nuevo signo zodiacal que yo no he logrado entender nosotros los pixis vivimos en un mundo de fantasía nosotros siempre nosotros nunca estamos en la vida real nosotros siempre estamos pensando cosas imaginándonos cosas inclusive yo estoy ahora mismo aquí haciendo este podcast contigo y estoy hablando como si yo estuviese en una escena de una película tú no me oyes la voz así yo soy, yo estoy loco ya no me oyes la voz no me oye, no me oye